Yo le pido a Dios que toda la noche que uno se devela, que uno pone esfuerzo, sacrificio, no sean de balde Porque yo quiero coronar pa' poner a gente, coronar que siempre tú bien conmigo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Trata bien la gente cuando tú vayas subiendo, que esas son la misma gente que tú encontras cuando vayas bajando Y de joder la calle, aquí nunca nos detenemos Hasta tener la vida que no merecemos La misma confianza, la que después sé que no confiemos Y con ella lo mejor es que ella la desconectemos El banco quiere que le deposite el cuarto Y Dios quiere que confianza le depositemos Lo mismo que soy es de lo mismo que yo quemo Ustedes están tan claros que pa'l polvo es que volvemos Es que yo soy así, no fue que me crean así Oh, 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 yeah Esto yo estaba destinado desde que yo nací Oh, 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 yeah Solamente mi conciencia me ha metido para mí ¿Qué me ha metido para eso? Nadie lo puede decir Y lo golpe en el ego siempre son los que más duelen Los que te apayan de la nube y los que más te hieren Nadie hace un 1% de lo que te sugiere Por eso no cojo sugerencia aunque el diablo me lleve No la pierdo dio protección si yo salgo al rebastazo de la jeno Y no camine el camino torcido donde no me temo Murieron mis emociones y pa' mí es una carga amena Así puedo subir los escalones con un peso ligero Y a veces yo tengo la vida vuelto un vertedero Y aun así a los homies yo nunca les pongo perro Consciente de que los favores nunca son de gratis La gente que me lo hacen a mí siempre sale en carero A veces esperando el tiempo de Dios me desespero Pero me calmo porque el tiempo malo es pasajero Yo sé que un día el clima de mi cielo va a cambiar Y que de bendición me va a llegar un abocero Lo que me duele es que yo siempre bregaba de antes Y como quiera me la hicien más pa'lante Lo que me duele es que yo siempre bregaba de antes Y como quiera me la hicien más pa'lante Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.